Muy queridos hermanos y hermanas, qué alegría tenemos que podemos celebrar de nuevo este domingo de la Divina Misericordia. Así también concluimos ocho días solemnes de la Pascua del Señor que hemos comenzado con la Vigilia Pascual hace una semana. La Iglesia se realmente desborda de alegría porque tiene nuevos hijos, la gente que se bautizó, que ha entrado a la Iglesia, la gente que renovó su fe, que se ha confesado. Tantas gracias. Hoy tanta gente acude también a las iglesias en el mundo entero para abar la infinita misericordia de Dios. Solamente Dios sabe qué tipo de gracias se dan este día pero como Cristo dice que el cielo está abierto y todo lo que la gente pide de acuerdo con la voluntad de Dios, bueno, eso se cumple. Pues pueden pedir estas gracias especiales, por ejemplo, para que un marido perdone siempre a su mujer y al revés. Eso es una gracia especial. ¿Y por qué no pedir esto? ¿Por qué estar enojado todo el tiempo? Bueno, yo creo que estas son las gracias realmente muy especiales porque nosotros realmente sí somos hijos de Dios. Eso nos distingue del mundo. Y quizás nos vestimos tal como los demás, comemos, tomamos, lo mismo, pero, guau, somos hijos de Dios. Es decir que pertenecemos a este mundo y al mismo tiempo no es nuestra patria por aquí. Y nuestro Señor nos llama, nos realmente llama para que nos elevemos. Hoy de nuevo hay que recordar este mensaje tan precioso que Dios es misericordia pura. No lo entendemos porque nosotros andamos con nuestro concepto de misericordia. Quizás nos portamos de una manera misericordiosa con algunos, quizás no con todos. Es decir, es un concepto chueco. Pero no nos podemos comparar con él. Por toda la eternidad vamos a cantar y alabar la misericordia. Hoy cuando cantaba estas oraciones alabando me faltaba un poquito de respiro. Pero en el cielo no va a faltar. No va a faltar. La misericordia. A veces hay que tener estas oraciones bien puestas en la mente, pero sobre todo en el corazón. Repetir de una manera con confianza Jesús en vos confío. Jesús en vos confío. En ti confío. Alguien hace poco de México me ha preguntado ¿y por qué en otros idiomas Jesús confido en ti? Por ejemplo en italiano. Pero en español está al revés. Y luego buscaba en el santuario en Cracovia hay unos letreros y bueno español es muy especial. Es decir, que realmente lo tiene al revés. Pero lo más importante es la confianza. A veces tú puedes olvidar todas las oraciones porque cuando la vida te aplasta se te va todo todo, todo, todo. ¿Qué te queda? Por ejemplo esta oración Jesús en vos confío. Finalmente queda solamente una palabra Jesús. Y estas son últimas oraciones que tenemos en esta vida. a las tres de la tarde es la hora de misericordia de una manera independiente donde estamos que nos acordemos de esta hora de salvación. Jesús dio un consejo a Santa Faustina para que haga estaciones de la cruz o vía crucis que celebre o reza la coronilla pero bueno ella era monja es decir que lo tenía más fácil que nosotros pero sí podemos rezar en varios lugares alabando la misericordia si comienzas a hacerlo luego no necesitas reloj porque realmente a las tres de la tarde sabes que es tiempo para rezar y otras oraciones tantas pero ser misericordioso significa no solamente ser piadoso o piadosísimo pero hay que tener actitud de ser misericordioso es decir que tener las obras de misericordia y ofrecer la misericordia para todo el mundo en todo el tiempo no hay excusas muchas veces cuando el Espíritu Santo nos sopla y dice por favor haga esto aquello nosotros decimos sí pero ahora no o incluso ahorita no bueno no voy a no voy a explicar cómo aprendí aquí qué significa ahorita alguien me ha dicho ahorita vuelvo y ha vuelto después de una hora hay que tener realmente corazón bien puesto un corazón que escucha que escucha y luego realizar estas obras de misericordia cualquier que sean por ejemplo soportar el sufrimiento no quejarse no hablar mal no maldecir tantas cosas ayudar hay tanta gente necesitada y todo esto con alegría todo esto con alegría luego obras palabras finalmente oraciones que nos pueden acompañar y finalmente siguen los ejemplos de la gente que que recibe la misericordia pero también que la ofrece como siempre estamos en domingo de misericordia un poquito apurados de tiempo será el último ejemplo ahora la señora ya no vive porque se murió prácticamente como mártir durante la segunda guerra mundial se llamaba Josefina Mika era polaca vivía en la frontera con Eslovaquia era muy piadosa mujer y gran amante de Polonia casada con hijos cuando comenzó la guerra mundial ella se ha envuelto en movimiento de resistencia y más o menos duró como dos años cuando la capturaron alguien la ha traicionado y luego por varios meses estaba interrogada y torturada no ha dañado a nadie no ha dicho ningún apellido aunque bueno mejor no decir que hicieron a esta mujer y un testimonio en los días de la novena a la divina misericordia aquí en San Vicente de Paul el tema de Eucaristía y de misericordia de Dios en la Sagrada Eucaristía era subrayado día tras día un día esta mujer que estaba en su celda alguien un guardia abrió la puerta y tiró un padecito de pan ella tenía mucha hambre y sed y bueno se movió hacia el pan pero no lo comió porque sospechaba que quizás está envenenado y al interrogarla puede traicionar a alguien y este guardia que que tiró este pan viendo esto abrió la puerta y le digo que Dios te bendiga ella entendió que es un hombre bueno y que ha hecho se ha arrodillado tomó el pan y comenzó a rezar así Señor tanto tiempo que no te he recibido en la Sagrada Comunión te pido ahora que este trozo de pan sea la comunión contigo que reciba las gracias que tú das en la Sagrada Comunión para que en este tiempo de prueba pueda sobrevivir y así recibió su comunión luego dicen que incluso he encontrado otra señora que ha confesado yo te he traicionado no tenía salida pero sabía que tú no vas a traicionar a nadie después de varios meses la mataron de la misma manera como mataron y martirizaron en San Maximiliano con una inyección cuando un oficial alemán nazi daba cuerpo al hermano de esta señora que era sacerdote es una cosa rara que que dieron cuerpo para la sepultura ha dicho esto si este país tuviera diez mujeres como estas nosotros nunca jamás hubiéramos estado aquí un testimonio de fe de amor de esperanza de confianza porque por varias cosas podemos pasar pero Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta que así sea lo que así sea Gracias.